Esta madrugada, un automovilista ocasionó un fuerte accidente de tránsito sobre la carretera Comalapa, en el carril hacia San Salvador en la cercanía de la colonia Montserrat de esta capital. Según las autoridades, el responsable del accidente se conducía a una velocidad inadecuada, perdió el control del vehículo, impactó con un poste del tendido eléctrico el cual destruyó y terminó la destrucción en un portón de una casa. A pesar de la magnitud del accidente, el conducto responsable no resultó con lesiones, pero elementos de la Policía Nacional Civil le realizaron una prueba antidoping. Y fueron 155 grados de alcohol en el organismo los que le detectaron en la prueba. Además de la responsabilidad por los daños generados, el automovilista fue detenido por la Policía Nacional Civil por el delito de conducción peligrosa y además el automotor fue remitido al predio changayo. Rodrigo García, TCS Noticias.